... ...pues yo creo que no hubiese cambiado nada... ...porque todo es un conjunto... ...empezamos con el molino... ...y claro, solamente venir aquí a Posta a ver el molino... ...me parece muy poquito... ...entonces empezamos pues eso... ...con el pequeño restaurante... ...empezamos solamente haciendo unos huevos fritos... ...y ahora pues hacemos todo tipo de comidas... ...todo lo que nos pidas pues lo vamos a hacer... ...la gente viene y se pasa un día fenomenal... ...porque ve el molino, con los hijos sobre todo... ...porque los hijos están en la naturaleza... ...ese día no se acuerdan de los móviles... ...no se acuerdan de las tablets... ...simplemente cogen un palo y se divierten... ...bueno pues como antiguamente todos los críos... ...o sea que... ...se lo pasan fenomenal... ...junto con los animales... ...les dan de comer a los animales... ...y no cambiaría nada del proyecto que empecé... ...no cambiaría nada... ...no cambiaría nada... ... philosopho... ...porque los hijos sonidos... Gracias por ver el video.